Hola que tal, buenos días, buenas tardes vamos a ver como trabajar con sombras en perspectiva entonces voy a crear una nueva capa y yo tengo el shortcut A asignado para mi herramienta de asistentes, vamos a la herramienta de asistentes vamos a seleccionar to point perspective, voy a generar una perspectiva rápida aquí y vamos a ver primero dos tipos de luces para sombras y una va a ser luz puntual, como si fueran focos y otra va a ser luz direccional, como si fuera el sol entonces voy a empezar con una torrecita aquí, B para brush, D para los colores default, en las tool options que si no les salen vamos a poder darle default aquí y ya nos debería de salir ahí tool options o se van a window, no, en settings, dockers, tool options vamos a habilitar snap to assistance para que podamos dibujar en perspectiva entonces voy a hacer la base empezar con la base de mi figura y es una torrecita aquí un pequeño prismita no me coincidió mucho pero vamos a dejarlo hasta ahí ahí está vale bueno, este lado está más tendría que estar más corto pero bueno, ahí está entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar vamos a empezar con luz direccional como si fuera la luz del sol y lo primero que tenemos que hacer es determinar el ángulo ahora como va a ser un ángulo tridimensional vamos a tener que determinarlo en dos digamos en dos vistas no, primero vamos a tener que determinarlo suponiendo que este es nuestro objeto aunque de hecho está bueno suponiendo que este va a ser nuestro objeto vamos a determinar el ángulo con pues vamos a hacerlo de hecho desde la sombra y vamos a tener que tan alejada está la sombra de nuestro objeto en esta vista y vamos a tener otra vista digamos que esta es la lateral vamos a tener la vista frontal y aquí vamos a decir ok, está centrada mi sombra está más hacia la izquierda más hacia la derecha ¿sale? y con eso vamos a determinar el ángulo de la sombra entonces este ángulo de aquí de lado se va a ver así pero posiblemente de frente se vea así quiere decir que de lado va a estar así de alejado y de frente va a estar más hacia uno de los de los este de los dos lados más hacia la izquierda o más hacia la derecha entonces para eso necesito dos líneas y las voy a trazar sobre el suelo entonces voy a generar otra capa y en color azulito voy a empezar a determinar este ángulo ahora para determinar el ángulo necesitamos utilizar alguna de las esquinas que están sobre el suelo porque eso establece hasta donde va a llegar el suelo entonces vamos a decir que la sombra va a estar como la dirección del sol va a estar como así ¿no? es decir que nuestra sombra se va a proyectar algo así ¿no? nuestra sombra entonces voy a decir que el ángulo que va a tomar nuestra sombra va a ser algo como por ahí ¿vale? es decir la sombra se va a proyectar hacia el frente esta distancia y un poquito hacia el lado esta distancia y teniendo eso voy a seleccionar otro color y con mi herramienta de línea voy a trazar una línea del vértice superior al final de esas dos líneas ¿no? y esta línea amarilla va a ser ahora sí el ángulo de la sombra el ángulo este de pues la inclinación del sol vaya y vamos a necesitar como es una luz direccional no vamos a tener no va a haber diferencia si está más cerca más lejos mi objeto porque pues el sol está muy lejos ¿no? entonces no cambios como de metros o de kilómetros no van a hacer tanta diferencia ¿no? entonces vamos a este vamos a utilizar ese ángulo para todas las esquinas y para eso me voy a ir nuevamente a mi herramienta de asistentes y voy a seleccionar una paralel ruler o este guía paralela o regla paralela y vamos a representar esa misma línea amarilla con la paralel ruler y lo que hace la paralel ruler si este desactivo mi otra mis guías de perspectiva siempre me va a dar líneas paralelas ¿no? entonces yo voy a poder hacer líneas paralelas sin ningún problema y esto lo necesito porque voy a hacer líneas paralelas en el resto de las esquinas entonces por ejemplo en esta esquina de las superiores ¿sale? ahora no voy a hacerlo de esta esquina porque sé que esta esquina va a quedar cubierta por las otras esquinas ¿no? no se va a ver realmente la sombra de esta esquina pero de estas tres si se va a ver entonces voy a hacerla así y ahora lo que voy a hacer es voy a continuar con estas líneas azules ¿sale? entonces con los asistentes voy a apagar la línea paralela voy a prenderla de perspectiva lo que estamos haciendo es efectivamente proyectar estas estas esquinas en el suelo porque eso es lo que hace realmente la sombra ¿no? proyecta nuestro objeto o el contorno de nuestro objeto sobre el suelo entonces necesitamos pues establecer donde está el suelo eso lo logramos con esta línea azul y este hasta donde van a llegar pues nos va a decir este ángulo intersecado por estas líneas ¿por qué? porque por eso empezamos desde el suelo para establecer el ángulo para que yo pueda decir mira este punto ya está proyectado sobre el suelo entonces para saber donde llega este otro punto pues nada más interseco yo sé que este lado que acabo de dibujar va a ser exactamente este lado de aquí ¿sale? pero ya proyectado en el suelo ahora que va a pasar con este lado de acá pues también lo tenemos ¿no? esta misma esquina es esta esquina entonces proyectamos aquí y donde se intersequen nos debería de dar esta esquina proyectada sobre el suelo entonces tenemos tres intersecciones que corresponden a los puntos o las esquinas de arriba y ya con eso podemos hacer nuestra sombra entonces vamos a utilizar nuestra herramienta de selección poligonal voy a crear una nueva capa arriba del background y yo sé que estas dos caras van a estar en sombra pero en lugar de unir con esta diagonal ¿no? en lugar de unir con esta diagonal la sombra necesito considerar que también este objeto desde el suelo pues produce la sombra ¿no? entonces lo que voy a hacer es conectar la esquina inferior con el primer punto de intersección con el segundo punto de intersección con el tercero y no me voy a subir voy a quedarme sobre el suelo y ahora si ya me subo para marcar los lados que están en sombra ahí está entonces D para restablecer al color default con L y K en nuestro teclado vamos a poder aclarar o obscurecer el color entonces voy a aclararlo un poquito para que la sombra no sea totalmente negra y con Shift y retroceso voy a poder rellenar esa selección que dice entonces si vemos ya vamos a tener la sombra de este objeto vamos a tener este lado aquí este lado acá y el lado vertical lo tenemos también acá este lado vertical va a ser este de aquí ahora realmente no vamos a tener como tanta distorsión de la sombra y esto es porque pues el sol como es direccional pues no nos va a generar tanta distorsión porque todas las líneas van a ser paralelas ¿sale? entonces este es el primer la primera este tipo de luz y ahora vamos a perdón el primer tipo de luz y vamos a este ver otro tipo de luz es más vamos a utilizar nuestro mismo nuestro mismo objetito y vamos a comenzar de igual manera con otra capa B para la herramienta brush con mis asistentes colorcito azul ahora voy a determinar donde está la lámpara y voy a hacer que la sombra caiga como más hacia atrás ahora primero necesito encontrar la posición del suelo y eso lo voy a lograr pues con estas líneas a partir de la base de mi prisma entonces voy a determinar que la esta lamparita va a estar enfrente de mi objeto y va a estar un poco hacia la derecha de mi objeto ahora ya determiné la posición sobre el suelo de mi este de mi lámpara y ahora lo que voy a hacer es la altura voy a determinar la altura de esta lámpara entonces voy a determinar la altura y voy a decir que esta lámpara va a quedar voy a darme más espacio podemos acercarnos y cuando nos salga este triangulito darnos más espacio voy a determinar que va a estar así de alta mi lámpara entonces voy a colocarle un indicador de que va a ser mi lamparita y lo que voy a hacer es en mi herramienta de asistentes voy a generar dos vanishing points o puntos de fuga uno desde el centro de la lámpara y otro desde la base o sea la posición en el suelo de la lámpara y ya se me empezó a llenar de líneas entonces lo que voy a hacer es irme a view voy a quitar show painting assistance y de una vez voy a desactivar mi perspectiva entonces me voy a quedar nada más con mis dos vanishing points y esta paralela ya la puedo borrar de hecho entonces nos pasamos a B B de brush y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos snap to assistance dos puntos de fuga uno que me lleva hacia la lámpara y otro que me lleva hacia la base de la lámpara y cómo van a funcionar vamos a utilizar dos colores distintivos para los puntos superiores voy a utilizar rojo y para los inferiores voy a utilizar un verde entonces lo que vamos a hacer es que voy a proyectar yo sé que estas tres esquinas se van a proyectar sobre el suelo esta no porque va a quedar incluida dentro de la sombra que producen las otras tres pero yo sé que estas tres esquinas van a quedar proyectadas sobre el suelo entonces la voy a utilizando el punto de fuga voy a crear estas líneas posiblemente necesite más espacio ahorita lo checamos voy a generar estas líneas así entonces cada uno de estos puntos va a tener y me voy a asegurar de que bueno lo hice en la lámpara voy a hacerlo en otra nueva capa voy a asegurarme de que cada uno de estos puntos tenga su propia línea ahora esos puntos van a estar unidos por estas aristas verticales a otras esquinas y estas esquinas de abajo también las voy a proyectar las voy a proyectar con verde pero ahora hacia el punto del suelo entonces voy a hacer esto y voy a tratar de que corten a las líneas rojas entonces si me estoy quedando sin espacio voy a acercarme para ampliar el lienzo voy a asegurarme que todas las líneas rojas estén cortadas por las verdes ahora vamos a ir asignando puntos entonces voy a poner una nueva capa voy a deshabilitar los asistentes voy a decir que esta va a ser mi esquina número 1 esta va a ser mi esquina número 2 la 3 y la 1 va a ir con la A la 2 con la B y la 3 con la C entonces si yo sigo la línea del punto 1 yo sé que el 1 corresponde con el A entonces voy siguiendo voy siguiendo voy siguiendo y aquí está la entonces yo digo A aquí está 1A sale 1A este es el puntito 1A ahora vamos con 2B 2B aquí va a estar mi punto 2 ahí vemos esta línea B y ahora lo que vamos a hacer es 3C entonces 3C aquí está mi punto 3C entonces 2B y 3C y entonces vamos a tener tres puntos que van a representar donde quedan estas esquinas proyectadas como sombra y eso nos los va a dar precisamente estas esquinas la esquina 2 con la B nos da 2B y ahí nos da ya proyectada sobre el suelo la sombra y vamos a hacer lo mismo vamos a utilizar nuestra herramienta de selección poligonal y lo que vamos a hacer es de hecho tendríamos que unir A con 1A con 2B con 3C con C sale pero ahorita nos estorba un poquito este lado la cara digamos de este prisma y lo que voy a hacer es crear una una capa arriba del background que va a representar mi sombra entonces voy a empezar desde el 1A sé que el 1A se va a tener que unir con el 2B y con el 3C ¿por qué? porque son las tres esquinas de aquí ¿sale? proyectadas sobre el suelo después nos vamos al C y como yo sé que esta cara está en sombra pues de una vez la voy a incluir pero es la única cara en sombra la otra no la vemos ahora ¿hasta dónde llego? hasta abajo A pues llego hasta donde se corte este lado de sombra con la unión entre 1A y A que yo sé que queda sobre esta línea verde y ya cierro entonces vamos a igual este colocar un color no tan no tan negro y ahí ya lo tenemos ya tenemos este lado vamos a apagar nuestros vamos a tener este lado que corresponde a este lado este que corresponde a este este lado va a corresponder a esta arista y el 3 de 3C a C va a corresponder de 3 a C ¿no? y entonces ya tenemos proyectada nuestra sombra si quitamos todos los adicionales que le pusimos vamos a ver que se ve bastante natural de hecho nuestra sombra y vamos a ver que si se distorsiona se distorsiona porque aquí si va a ser relevante que tan cerca está nuestra lamparita de nuestro objeto de hecho si nosotros hubiéramos puesto mucho más abajo esta sombra se iba a elongar muchísimo se iba a ir básicamente hacia la distancia ¿no? y aquí bueno entraría a otro otro punto ¿no? ahorita estamos trabajando con sombras perfectamente sólidas pero pues entraría el punto de atenuación ¿no? no quedaría tan marcada esta sombra mientras más hacia la distancia se va se empezaría a perder pero bueno por el momento nos quedamos con esto ¿vale? entonces dos tipos de luces hemos visto pero hasta ahorita las sombras han estado proyectadas sobre el suelo entonces digamos que tenemos cierta facilidad vamos a ver qué pasa ahora sí vamos a cambiar de objetito vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos un una sombra sobre la pared y voy a borrar estos puntos de fuga y voy a prender mi perspectiva y voy a generar una paredcita muy sencilla entonces voy a colocar mi pared y voy a colocar primero un objeto muy pequeño nada más como para que veamos cómo funciona esto y este objeto sale de la pared sale tal cual sale de la pared ahí está nuestro objeto vamos a establecer la posición de la de la fuente de luz voy a usar una luz puntual entonces vamos a decir que voy a utilizar este punto como para saber con respecto a este objeto qué tan lejos va a estar voy a ponerlo no tan no tan exagerado algo como por ahí y si lo voy a poner altito voy a poner altita esta esta lamparita y voy a generar mis vanishing points entonces el primero aquí arriba el segundo acá abajo esto ya es estándar y apagamos la perspectiva por un momento ahora de aquí vamos a ver cuáles van a ser las esquinas que van a afectarnos en la sombra de entrada sabemos que las que están pegadas a la pared no porque ya están pegadas a la pared o sea si está pegado a la pared pues no puede proyectar sombra a la pared entonces vamos a utilizar las que están despegadas a la pared sale entonces eso quiere decir que es esta esta posiblemente no porque va a quedar incluida pero ahorita lo chequemos vamos a proyectar todas para que no ya después vamos a ver como algunas van a quedar dentro de de la sombra que producen las demás pero bueno proyectamos las cuatro sale ahora como como hacemos ahora unimos esto acá no algo así no la verdad es que no vamos a tener que generar voy a poner esto un poquito más este suave vamos a tener que generar voy a generar una capa justo abajo de mis objetos vamos a tener que generar líneas guías entonces voy a prender mi perspectiva y voy a apagar mis vanishing points y lo que voy a hacer es voy a proyectar esto como si llegara hasta abajo sale y esto me va a dar ahora si los puntos que yo debería de estar proyectando me va a dar estos dos puntos estos dos puntos los voy a utilizar para proyectar y lo voy a hacer un poquito más tenue para que sepa que son guías nada más voy a regresar este y ahora si con el verde apago mi perspectiva prendo mis vanishing points y estas son las esquinas que voy a utilizar y hasta donde van a llegar estas esquinas van a llegar hasta la pared esto va a estar un poco raro pero espero que se entienda ahora llegan a la pared porque realmente lo que quiero encontrar es el punto de estas esquinas sobre la pared entonces estamos recorriendo el suelo efectivamente sale estamos recorriendo el suelo y después vamos a recorrer la pared entonces con un colorcito azul y de hecho es un buen momento para atenuar mi vamos a tener todo esto bueno vamos a dibujar nuestros ejes verticales entonces voy a prender mi perspectiva y voy a apagar mis vanishing points y de justo donde toca la línea verde a la pared voy a proyectarlo hacia arriba en este caso quedó la vez que quedó casi en medio entonces voy a dejar la línea azul que ya está ahora para que no nos confundamos vamos a empezar a identificar sale entonces a ver esquina 1 esquina 2 esquina 3 y ahora vamos a tener cuatro esquinas el 1 vamos a ver aquí nada más vamos a tener AB sale no vamos a tener más el 1 tiene que ser forzosamente con el A entonces aquí va el A sube el A y aquí está 1A sale ahí está 1 ahí está sube A y ahí está 1A el 2 2 aquí está va a ser con A entonces aquí está 2A 3 aquí está 3 3 va a ser con B y aquí está 3B y 4 aquí va a estar 4 aquí va a estar B y aquí va a estar 4B sale entonces ya tenemos los cuatro puntos de nuestra sombra ahora esta esquina la incluimos porque a partir de para encontrar este lado este lado sabemos que se va a unir con 4B va a ser esto sale en la sombra se va a unir así este que acabo de de dibujar que de hecho yo creo que lo vamos a poner de otro colorcito para que se vea este que acabo de dibujar va a ser este lado pero ya proyectado como sombra ¿por qué? porque esta esquina está aquí esta esquina 4 se convierte en 4B entonces pues este punto va a esta esquina entonces forzosamente tendría que ir hasta acá y esta línea y esta línea de hecho la vamos a ocupar porque y la voy a ocupar en mis en mis proyecciones perdón en mis proyecciones porque nos va a dar el ángulo que va a tener esta sombra ¿sale? y vamos a ver como efectivamente 3B quedó dentro de la sombra y ahorita vamos a ver entonces vámonos vámonos a una capa arriba del background voy a generar una nueva selección poligonal y desde donde tiene que salir la sombra ahora tiene que salir desde acá porque recuerden 1A se conecta con esta esquina entonces esta esquina tiene que conectarse con 1A con 2A con 4B ¿sale? y con bueno tendría que conectarse con esta pero como ya llegamos aquí a esta cara pues la vamos a cortar vamos a irnos para acá porque sabemos que esta cara es la que queda en sombra y entonces ahora sí hacemos nuestra sombra y ahí ya lo tenemos ¿sale? ahora en teoría pues ahí está vamos a ver si es cierto vamos a apagar esto pues no parece que ahí está o sea podríamos decir que igual y esta podría ser este un poquito paralela a la de abajo pero fíjense que no necesariamente ¿sale? y no necesariamente porque estamos trabajando con una 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 distorsión ¿sale? entonces no va a ser si si fuera una luz direccional si les creo que esta línea va a ser paralela pero como estamos trabajando con una luz puntual va a distorsionar la forma de la sombra y no necesariamente va a quedar paralela esta línea aunque si se vea un poco raro eso va a ser lo correcto ¿sale? entonces ya tenemos sombra sobre la pared ahora ustedes pueden decir ah ok está muy interesante eso pero ¿qué pasa? cuando la sombra está sobre la pared y aparte sobre el suelo ah bueno vamos a ver qué pasa en ese caso entonces vamos a vamos a dejar esa de hecho y es más hasta podríamos utilizar la misma lámpara para que esto se vea mucho más vamos a utilizar la misma lámpara digo ya tenemos los vanishing points entonces no me no me preocupa ver o no la lámpara y vamos a generar aquí nuestro otro objeto entonces vamos a decir que va a ser una plataformita aquí esta plataforma va a estar larga para que nos produzca sombra y bueno aquí se va a empezar a distorsionar posiblemente bastante porque ya nos estamos yendo hacia los extremos del lienzo y ahí está nuestra plataforma y vamos a hacer nuestras líneas guías ya sabemos que necesitamos líneas guías entonces de una vez las vamos a hacer y estos van a ser un poquito más transparentes ahí está esta sombra va a quedar muy interesante ¿por qué? por los vanishing points muy bien ahora sí apago perspectiva prendo vanishing points va a quedar bastante interesante vale de hecho esta puede que sea muy es un poquito complicada pero vamos a vamos a retarnos vale entonces voy a generar otra capa donde voy a empezar a proyectar y proyectamos ¿no? lo bueno de de esto es que o sea el principio es el mismo mientras nosotros sigamos los los principios no vamos a tener problemas entonces proyectamos así y proyectamos vamos a proyectar todas estas dos van a quedar un poco confusas pero y lo que vamos a hacer es proyectar ahora estos de aquí vale entonces esto esto está poniendo está poniendo interesante vale ahora aquí lo padre va a ser que realmente no va a importar mucho que nuestra nuestro objeto esté levantado del suelo porque si se fijan lo que estamos encontrando son estamos encontrando por puntos donde quedarían sobre el suelo ¿sale? entonces no no se vayan con la no se espanten de hecho no va a ser tan complicado como parece empecemos identificando nuestras esquinas ahí está la 1 ahí está la 2 ahí está la 3 ahí está la 4 ¿sale? y vamos a identificar que este va a ser el A y este va a ser el B ¿sale? si se dan cuenta vamos a tener algo similar a este cuando estuvimos trabajando con un sólido sobre el suelo ¿no? vamos a tener que identificar de todas formas las los puntos las esquinas y pues vamos a tener que unirlas ¿no? por ejemplo yo sé que a 1 le corresponde A entonces busco donde está 1 y busco donde está A y aquí está 1 A ¿sale? aquí está 1 A busco donde está 2 y donde está A2 le corresponde B ¿cuál es B? este es B y aquí está 2 este es 2B ok 4 le corresponde B ¿dónde está? 4B 4B y A3 le corresponde A ¿dónde está 3A? aquí está 3 1 34 3A y bueno si elegimos un ángulo complicado pero finalmente vayamos viendo por partes 1 se va a unir con 2 y el 1 va a ser 1A y el 2 va a ser 2B entonces este lado de 1 a 2 el segmento de 1 a 2 va a ser el segmento 1 a 2 B entonces no importa que esté sobre el suelo porque ese segmento ya lo estamos proyectando no importa que este espacio esté vacío porque finalmente estamos proyectando estas esquinas sobre el suelo entonces la sombra se va a ver fuera un sólido o sea esto estuviera relleno o no y eso es algo importante de entender entonces vamos a trabajar ahorita por segmentos vamos a trabajar el segmento voy a utilizar la herramienta de línea segmento 1,2 que va a corresponder al 1 1A que le puse 14 por alguna razón a 2B sale este de ahí es este de acá sobre el suelo sale ahora que es lo que tendríamos que encontrar pues tendríamos que encontrar donde se va a unir sabemos que se va a unir con este pero entonces necesitamos determinar donde va a estar 3 en el suelo y aquí está es 3A ahora si se dan cuenta 3A de hecho va a estar más hacia nosotros o sea va a cubrir a este segmento pero ahorita lo vamos viendo vale vamos a ponerlo de amarillo de 3 a 4 vamos a encontrar donde quedaría este segmento y este segmento es 3A aquí está y se tiene que ir con 4B vale van a quedar muy justitos pero ahí están ahí están proyectados sobre el suelo vale y ahora pues ya podemos unir el resto porque sabemos que este punto se va a unir con ese ahora como va como va a funcionar esta transición sale de de la sombra porque sabemos que no podemos conectar esto directamente no podemos conectar esto así porque estamos ignorando totalmente el ángulo de nuestra de nuestra de nuestra pared sale entonces aquí lo que tenemos que pensar es como se va a comportar este lado viajando sobre la pared y después de ahí viajando hacia nuestro hacia nuestro punto y la manera en la que vamos a hacer eso es proyectando un proyectando efectivamente el el lado no este lado entonces nosotros vamos a utilizar aquí de hecho vamos a aprender nuevamente los puntos de fuga y el 3A es el que se va a unir con este entonces 3A snap to assistance y donde estamos 3A lo vamos a proyectar hacia la pared ¿por qué? pues porque básicamente la sombra le pega a este lado y este lado se va a proyectar con la perspectiva que ya tiene hacia la pared y de hecho vamos a hacer lo mismo con el lado 4 hacia esta esquina que sería 4B hasta que llegue a la pared ¿sale? y de hecho vamos a ver que este lado se está yendo más hacia allá ¿por qué? porque la la posición miren aquí aquí vemos la guía que teníamos la sombra se está haciendo un poquito hacia adentro de nuestro objeto y ahora sí esto lo vamos a unir normalmente ¿no? entonces ahí va vamos a utilizar nuestra herramienta de selección poligonal vamos a crear una nueva capa esta esquina este lado va a estar en dos partes va a estar hacia la unión de este hacia la proyección de este punto de esta esquina abajo que es el 3A y de ahí ¿qué es lo que vamos a ver? ¿cuál de los dos vamos a ver? pues la verdad es que vamos a estar viendo el de abajo ¿sale? si se dan cuenta el lila quedó dentro del del amarillo entonces vamos a estar viendo el de abajo y después este lado de aquí va a ser este la unión 4B 2B ¿no? del 4 al 2 4B 2B entonces va a tener un ligero cambio de hecho casi ni se nota un ligero cambio en la este en la perspectiva y de hecho aquí algo que se me está pasando es que el lado que se va a ver realmente es de 2 a esta esquina entonces vamos a vamos a hacer eso antes vamos a proyectar este lado me estaba faltando proyectar este lado de aquí sobre el suelo y de hecho van a ver que este lado es precisamente el que más se nota ¿no? o sea este ya va a estar cubierto por este de acá entonces ahora sí vamos nuevamente de aquí acá aquí acá aquí esto se va hacia la pared llegamos a la pared sin problemas y esto se iría hacia acá pero pues como nos tapa bueno lo vamos a hacer así vamos a hacer primero la sombra y después le vamos a restar con parece que es parece que es alt sí con alt vamos a restarle este lado ¿no? porque esa parte de la sombra ya no se ve ahí está lo restamos y en esta misma capa de hecho con este mismo color coloreamos quitamos guías esto de aquí esto de aquí esto de aquí y ahí ya lo tenemos tenemos la sombra como va a estar proyectada en la pared y en el suelo al mismo tiempo ¿vale? y de hecho vamos a ver que aquí va a ser muy importante donde está la posición de nuestra lámpara si lo vemos la lámpara queda efectivamente a la mitad de los dos objetos entonces para un objeto proyecta la sombra en esta dirección y para otro objeto la proyecta en la otra dirección de hecho quedó bastante cerca de este objeto por eso la este ángulo no está como tan tan marcado ¿no? está como más hacia sí sí está un poco inclinado pero pues está bastante arriba ¿no? y ya cuando nos pasamos a este ángulo ahí sí ya se proyecta bastante pues ahí está pues ese sería lo básico de las sombras sí son un poquito complicadas pero también recuerden que este hay de hecho vamos a ver algo curioso ¿no? este lado está en sombra y este lado ya no está en sombra y es por lo mismo que les decía ¿no? que la luz está en medio entonces está a este lado sí le está tocando sí le está tocando luz pero bueno les comentaba que parece un poco complicado y pues sí puede ser que sí sea este complicado pero la verdad es que esto es para que nosotros entendamos cómo se comportan las sombras en perspectiva y ya después cuando lo entendamos pues ya vamos a poder hacer nuestra aproximación ¿no? es lo mismo con el dibujo en perspectiva o sea ustedes no no van a tener que hacer siempre sus puntos de fuga ustedes van a decir así yo me imagino ya cómo es la base de mi perspectiva dos puntos y ahí vamos haciendo la cajita ¿no? entonces digo ahorita lo estoy haciendo muy chueco pero yo tengo una idea de cómo va a ser la perspectiva dos puntos y va a ser lo mismo con las sombras ¿no? yo voy a determinar dónde está la fuente de luz y voy a ir determinando más o menos dónde deberían de quedar estos puntos sobre el suelo y ya después los vamos uniendo ¿no? estos puntos y vamos como ya sabemos cómo se comportan las sombras pues ya vamos a poder tener una estimación de dónde quedaría la sombra y ya podemos sin problemas tratar de replicarla entonces no se preocupen si se ve complicado es nada más para que ustedes entiendan de dónde sale todo esto y una vez que entendamos pues ya lo podemos dibujar sin necesidad de hacer tanta guía pues hasta aquí dejaríamos entonces el video ya pasó un ratito si tuvieron alguna duda con gusto la revisamos y pues que tengan bonito día o bonita tarde bye 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 y y y y